Hoy tuve un sueño y era perfecto, soñé que todos éramos sinceros Soñé que el planeta ya no estaba tan sucio, que la gente se conformaba con lo suyo Soñé que a los niños se les enseñaba el respeto y el amor antes que nada Soñé que la libertad no era buscada, sino que vivía dentro de nuestras almas Lo soñé, no lo soñé, soñé Soñé que las fronteras no existían y que era más fácil vivir día a día Que la bondad y la alegría eran parte de esta vida Que no era más rico el que más tenía, sino aquel que todo lo compartía Soñé que la paz no era buscada, sino que vivía dentro de nuestras almas Soñé, no lo soñé, soñé Soñé, no lo soñé, soñé Soñé, no lo soñé, no lo soñé Soñé, no lo soñé Soñé, no lo soñé Gracias.